Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Como diré el título, hoy toca haul en el canal, así que sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, lo primero que les voy a mostrar es esto que está aquí, que lo puse en cuenta que pesa bastante. Es este limpiador de filosofía y señores, este es obviamente el pote más grande. Esto es un producto que yo realmente quería hace mucho, mucho tiempo, lo que pasa es que aquí en España obviamente no lo venden y por eso tengo el pote grande. La filosofía de ellos es que te limpian la cara de un solo paso, que te limpian muy bien el rostro, te eliminándote toda esa impureza que agarramos del día a día y que te trata muy bien la piel, no te la maltrata, al contrario, lo que haces es hidratártela, cuidártela. Incluso yo sé que con este producto tú vas a volver a sentir tu piel muchísimo más joven y lo sana cada vez. Y bueno, lo siguiente que tengo por aquí es con lo que me estoy aplicando este producto que es con el Foreo. Yo tengo el Foreo no al mini, señores, porque esto es como una muestra de Foreo. Este Foreo que viene en conjunto con estos dos geles, uno es el limpiador de noche y otro es el limpiador de día. Entonces viene este pack, el mini Foreo y sus dos geles de día y de noche. Y realmente yo ahora mismo no he empezado a usar estos dos geles, sino que todas las mañanas me limpio el rostro con el Foreo para ver qué tal me va. Dicen que yo nunca había tenido un Foreo, entonces siempre que veo la gente dice que no, que te empiezan a salir espinillas y tal y cual. Bueno, yo tengo como una semana haciendo y la verdad es que gracias a Dios no me ha salido nada. Eso quiere decir que mi rostro o mi piel está bastante limpio porque dicen que con el Foreo y las vibraciones la piel lo que hace es expulsar todas esas toxinas y todo el sucio que tiene por dentro, que tiene los poros y bueno, a mí no me ha salido nada. Así que eso quiere decir que mi piel está bastante limpia, gracias a Dios. Así que eso por este lado. Por este lado les digo, no he usado estos dos geles, así que todavía no puedo hablarles de ello. Lo siguiente que tengo aquí señores es este gel, es de la marca Tacha. Este gel es un gel que es hidratante y lo que va a hacer es a minimizar la apariencia de los poros, cerrarte un poco más los poros, te ayuda con el tema de las arrugas, te ayuda con las rojeces de la piel. Yo este realmente lo estoy usando poco porque estoy tratando de mantenerme todos estos días con el Luna a ver realmente si funciona y ya luego quiero usar este a ver si realmente funciona y hacer todo lo que promete. Así que bueno, esto por este lado y lo siguiente que les voy a mostrar son dos cosas que se las voy a enseñar junto, porque yo las compré juntas. Son de la marca 100. Este es un aceite de argán que es para el cabello. Yo este es el segundo o tercer pote que compro. A mí me gusta usar este aceite porque me parece que me hace bastante bien el cabello. Muchas veces lo uso solo, muchas veces lo uso con aceite de coco, ¿sabes? Mezclando, me lo dejo en el cabello 30, 20 minutos y la verdad es que es un producto que me gusta mucho. También cuando me seco el cabello, me paso la plancha, a veces me aplico dos o tres goticas, aunque yo no soy mucho de aplicarme aceites en el pelo, si no es para luego lavármelo, pero bueno, a veces me lo aplico y me va bastante bien. El cabello yo lo veo muy manejable, yo lo veo como bastante sedoso, suavecito. Así que este lo compré por eso y lo siguiente que compré era, porque ya me hace falta, es este kit smalte de la marca 100. Este es el segundo pote que compro y me gusta porque te quita el smalte, pero así, te lo quita volando. Yo no tengo más nada que decir. Este kit smalte es buenísimo y huele bien, no tiene el olor a silicona, a silicona, a acetona de siempre, del kit smalte que uno está acostumbrado a toda la vida, ¿no? Este huele muy bien, huele suavecito, no te deja ese olor, pero entrante en las uñas, no te maltrata las uñas sobre todo. Y te quita ese smalte, mi amor, pero de volada. Así que eso por ese lado. Y por el otro lado, vamos a seguir hablando de uñas, les voy a mostrar, en primer lugar les voy a mostrar este smalte, que este me lo regaló mi amiga Jasmine, es de Opie, este es el número, este se llama Life Love Carnaval. O sea, es un color bastante, ahí quizás la cámara se ve como más naranja, pero él es más como coraloso. Es un color que está, mi amor, propicio para la primavera y el verano, que espero que lleguen pronto porque, ¿verdad? Ya está bueno de frío. Así que eso por ese lado, este me lo voy a poner próximamente porque realmente es un color que me gustó. Y esto por el otro lado, les voy a mostrar este smalte que llevo en el día de hoy, que bueno, hay veces que se ve más oscuro, hay veces que se ve más claro, hay veces que ni siquiera se ve, parece como si fuera de mi color, pero no es de mi color. Es este smalte que es de los colores de en gel de Revlon. Este me lo regaló una tía, entonces yo como estoy haciéndolo de grabar el video de este smalte, ella me regaló este, pero me faltaba el gel. Entonces, por eso es que el gel es bastante distinto al smalte, del formato americano y del formato europeo. En fin, ya les estoy preparando el video sobre esto. Así que nada, eso por ese lado, para terminar con las uñas. Y vamos a entrar, pues, vamos a seguir en cosas de rostro, pero ya estamos en maquillaje. Hablando de maquillaje, señores, tengo que decirles que tengo, tengo este iluminador que es de los Extra Dimension, que es de los últimos que saco MAC. Tiene un halo tan bonito, pero que yo no lo veo tan tan fuerte. Y eso es lo que más, más me gusta. O sea, se ve bastante natural en el rostro. Mírenlo allí. Se ve muy, muy natural. Entonces, tiene un color como medio doradoso, como con rosado. Es una cosa bastante rara, pero me gusta muchísimo. De los cuatro que había, este era el único que me gustaba. Porque había uno que era como muy amarillo, había otro que era como muy blanco. O sea, intentaron hacerlo, digo yo, intentaron hacerlo como perlado, pero salía como muy blanco. Entonces, eso como que, para mi gusto, se ve como raro. Y este fue el que más me gustó y miren qué bonito es. La verdad es que me gusta muchísimo. Y eso pigmentación es fabuloso y se queda fijo, mi amor, que eso no hay quien lo mueva, sino obviamente nada más lo mueve el desmaquillante. Así que nada, eso por ese lado. Y por otro lado, les voy a mostrar, bueno, obviamente, cada vez que yo viajo, realmente cada vez que viajo a aquel lado, es que yo recargo en cuanto a brochas, en cuanto, bueno, sí, también en cuanto a brochas y en cuanto a esponjas. Y yo quería probar la Beauty Blender, pero esta que es la negra, porque dicen que la negra es realmente la profesional. Yo he tenido y tengo de la rosada, pero la negra es la que la llaman la pro. Así que vamos a ver qué tal nos va con esta. La verdad es que se siente un poquito más durita que la rosada. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con ella más adelante, ¿verdad? Porque todavía ya no la voy a usar. Vamos a terminar. Quiero enseñarles en primer lugar esta paleta, que es la Naked 2. Es la de Urban Decay. Es una paleta que era, es una paleta bastante, bastante deseada. Y son los colores, de hecho, el maquillaje que llevo en el día de hoy es con esta paleta. Yo cuando me voy de viaje mayormente me llevo la Naked 1, que también la tengo, o sea, la Naked Basset, que también la tengo porque me resuelve muchísimo. Pero siempre en día de estancia, esos colores me gustan, esos colores me gustan. Así que bueno, ya la tengo. Es una paleta que me encanta. Si la 1 me gusta, esta me fascina. Me encanta y, obviamente, como tiene colores mate, que para mi párpado caído es el acabado que me va muchísimo mejor, pues no podía faltar. Yo estoy feliz y encantada con esta paleta. Y por último, señores, hablando de sombras mate, tengo que mostrarles esta paletica, que es la Tarte Pro. Es una paleta que yo veía y decía, qué bonita. Me encantaba porque las sombras en su mayoría eran mate. Y decía, qué linda, de verdad, qué linda. Pero bueno, aquí está. Me gusta. Están y yo creí que, bueno, tiene como el acabado de los packaging de NARS. Entonces digo, uepa, digamos que se ensuce un poco, se cayó el plástico. Pero bueno, aquí está la paleta. A ver si, uepa, a ver si se ve bien. Ahí se ve muchísimo mejor. Miren qué lindo. Yo se lo voy a hacer. Les voy a hacer un acercamiento. Son unos colores que me gustan muchísimo. Son bonitos. Entonces, no salgo mucho de mi zona de confort, que son los colores tierra o cálidos. Y me gusta porque está distribuida de forma tal que tú te puedes hacer un look con cada una de estas líneas y no tienes que volverte loca si no sabes mucho de maquillaje intentando ver cuáles son las sombras que combinan y tal y cual. Yo estoy muy contenta porque realmente era algo que me gusta, algo que realmente quería y obviamente que es algo que le va muy muy bien a nosotras que somos de párpado caído. Lo que pasa, les voy a dejar aquí arribita ese video para que vean que nos funciona a la hora de maquillarnos. Porque antes, cuando yo no sabía mucho de esto de maquillaje, yo me compraba muchas sombras con purpurina, ¿sabes? Y mi amor, yo me ponía eso en todos mis párpados. Y realmente no me estaba maquillando bien y ya luego que fui entendiendo que realmente era lo que estaba haciendo, no encontraba como muchas sombras mates. Realmente no las encontraba mucho. Así que cuando hay que salir esta paleta quedé encantada. Y bueno, este es mi último producto. Realmente ya no tengo más por ahora que mostrarles. Así que manita arriba si te gustó el video, si tienes algún comentario, si tienes alguno de estos productos que te ha gustado, si quieres que hagas review sobre alguno de estos productos, me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Y recuerda que para seguir recibiendo las notificaciones de que tenemos un video nuevo en el canal, tienes que hacer clic en la campanita. Y también recuerda que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.